María René, nuevamente hablamos del transporte pesado, ahora no de accidentes, sino de víctimas de la delincuencia. Estamos hablando de que el piloto de un cabezal fue prácticamente secuestrado, según lo que indican, y le han robado un cabezal. Ahorita hay dos capturados, a ellos los tienen en la subestación 1631 de Villacanales. En este punto, informa la Policía Nacional Civil que han capturado al señor Everton David Piñones Uriza, de 21 años, y Ricardo Lorenzo Ortega, de 22. Esto ocurre en la tercera avenida y segunda calle de la zona 1 del municipio de Villacanales. Los agentes, según lo que informan, se da una persecución, porque, según lo que indican, momentos antes habían robado a un trailer y un cabezal prácticamente en el sector de la zona 3 de Villanueva, precisamente en Bárcenas. Ahí, en ese momento, los agentes comienzan la búsqueda, un recorrido, y cuando observaron este trailer, de inmediato procedieron a detener a las personas. Hasta el momento se sabe, por parte de la PNC, que se les ha incautado un arma de fuego calibre 9 milímetros con una tolva y 10 municiones para ya estar listas y disparar en el momento que se registra esto. Afortunadamente, no hay intercambio de disparos, pero se sabe de que la persona, el piloto del cabezal, afortunadamente, se encuentra bien. Pero al revisar, escuchen ustedes, de manera intensa los policías, se procede a registrar el interior del cabezal, y ahí se encontraba el señor piloto de este cabezal, atado de pies y manos. Afortunadamente, está contando la historia y afortunadamente se encuentra con vida, gracias a la denuncia, precisamente, que pone uno de los compañeros. Permite esta reacción. Ahora hablamos de capturas, incautación de armas y víctima liberada con vida.